y pues bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de Final Fantasy 7 Rebirth, vamos a continuar con las actividades de Aerith y Tifa este supongo que es uno de los que tengo, este es rojo porque ese es rojo, no digo amarillo acá hay otro amarillo pero ¿por qué? ¿es eso lo que Johnny quiere en una mujer? ¿an un superarquíver? ok, me está espiando, qué show espérate, aquí me salió este de la foto ah, está ahí arriba ah, ¡captuar! ah, ¡qué es lo que sí! cada niño que encontramos es una más hermana, un memoria revolución con los que nos vamos hacer juntos vamos a encontrar otra ¡há! ¡qué es lo que sí! ¡ejo, criatura! ¡há! ¡cáptuar! primero que nada ya vi que ahí hay un azul vamos a checar primero si acá el fondo no 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 parece haber aún ahí perdido así que nada vamos a agarrar este si hay un ticket por favor procede a la lobby ¡Suscríbete a tus pies de pez y coge un wheelie! perfectamente ejecutada, de nuevo, y ella incluso hizo fácil para la próxima persona grabar uno si estoy impresionada, ¿qué debe Johnny pensar de ella? una chava que quiere con él o qué show? porque no tengo ni la menor idea al menos no es un personaje que yo recuerde que haya salido en el juego pasado, a lo mejor si salió no digo que no, pero pues yo ya no me acuerdo de ese personaje les iba a decir está flotando esta cosa pero no ahí se ven las cadenas es que no se veían las cadenas desde el otro ángulo i heard oh my god costa de la moza good god it's just some dumb wheelies why does she care of course johnny would fall for a girl like her i've been going about this all wrong haven't i jenny over here we brought all the wheelies back for you stop being so nice i can't take it i've decided i'm going to give up on johnny there's no way i could ever compete with you my way of saying sorry take them there's two cards there so have fun hold up thanks but that's way too generous what this one's for you and johnny i bet you'll have a more fun together i think you've got the wrong idea johnny and i are just friends nothing more for real but the way he talks about you i figured you were you know he likes to exaggerate true and of course he also has a habit of getting carried away i would feel a lot better if he had someone to back him up keep him out of trouble oh so you're hoisting him on me nothing like that sorry forget i said anything anyway thanks for the card i'm glad we got all this straightened out plus now i know johnny's a free man so i might as well shoot my shot then huh see ya este ya está todo esto así que sigamos buscando los cactus estos los cactus 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 aquí no se supone que los cactus están por aquí es que dónde está es que para empezar ni siquiera lo veo es que para empezar ni siquiera lo veo es por aquí es por aquí es por aquí es que no lo veo es que no lo veo ya sé que estoy ciego pero no ma es que estoy ciego no ma dónde está está el pinche cactus las palmeras ah ya lo vi y como checo el tema de los 10, este debería de ser por 30 ah pinches cuencla no, quería meterle más zoom no, 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 no pues que no es este lo mejor es este de aquí y 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 si no me equivoco el otro está acá y ya la vi y y y y y a ver este es de 70 no por 70 y y y y y y y hasta que me salga el ángulo correcto a ver espérame, espérame, creo ya sé por qué no me sale porque no es este el que tengo que capturar, es el de acá nada mejor que no funcionar y y y que y y y y y porque supongo que ahora ya nada más tengo que ir a decirle hoy ya están las fotos yo creo que debería agradecerte por ayudarte a traer un amor de mi vida diga, si no te preocupes con ellos, me gustaría enviar esas fotos de Cactuar a mi esposa y la hija solo una pequeña forma de dejarlos saber que siempre están en mis pensamientos son tuyos realmente necesitaba esto, no puedo vivir a mi esposa familia si no puedo vivir a mi propia ahora vamos a ver lo de Jonny, según yo ya nada más me falta lo del piano y lo de Jonny, así que primero vamos por lo de Jonny te darás una infusión mágica Costa del Amor y 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 ok pues a tocar el piano y 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 es que esa luna me encanta y estarla arruinando con con mis toques todos feos y 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 falle 20 12 bien y 114 bien menos rango b vale pues ya vamos a tocarla la canción verdadera es que les digo tocar esa canción que me gusta mucho de este final fantasy me gusta mucho esta nueva versión que hicieron de esta canción y arruinarla así como la estoy arruinando me duele y he admitido que yo siempre he querido aprender a tocar piano y guitarra piano guitarra violín pero pues tengo la coordinación de y no sé coordinación pésima que tengo y 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 vemos perfectamente que trajes vamos a usar así que este por favor y este por favor ah le puedo comprar los dos atuendos pues compran los dos digo nada más ahorita los se los vamos a probar los dos para ver cómo se ven pero pues obviamente se y 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 De los dos, yo creo que este es el que va más acorde con ella. Un conjunto audaz para quienes quieren vivir en el paraíso. Pues a ella le dejamos ese. Ahora vamos con Tifa. Es un conjunto con estilo para quienes quieren pavonearse en la playa. No se mostrarán las armas mientras vista este atuendo. Sí, está muy bonito, pero híjole, ¿cómo le digo que este es el bueno? Espíritu brillante, es un conjunto aventurero para quienes quieren jugar en el mar reluciente. No se, a lo de las armas. Pues que sí, este tiene dos grandes cualidades que el otro no tiene. Así que dejémosle ese, por favor. Y vámonos a la playa. Es que sí, no manches, o sea. Por eso Tifa es tu waifu. Puedo ver que estás matando para caer la baixa justo ahora mismo. ¿Estás listo para rockar? ¿Tienes que incluso preguntar? Bueno, Red, ¿cómo nos vemos? ¿Huh? Tifa, te pareces tan lento como un dolphin, y Aerith como diaphanousa como un jellifish. ¿Es eso tu forma de complementar a nosotros? La belleza humana es difícil para mí para asesinar. ¿Qué es eso? La belleza humana es muy caliente, en el sol. Hablando de lo que, deberías de ponerlo en el sol. ¿Suscríbete? ¿Es eso realmente todo lo que tienes que decirle a nosotros? ¡Muy bien, gente! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Hey! ¡Pojo! ¡Oh! ¿Qué es una hermosa 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 vernos de nuevo. ¡Ah! ¡Buen provecho, no estoy aquí para Aerith! ¡Aquí, si ella ofrece su ayuda, me acepte! ¡No te pierdas de respiración! ¡Oh, no! ¡No te pierdas de respiración! Cuando te ayudas a dormir, te vas a decirnos. ¡Es tan genial! Antes de que un héroe se golpea a su enemigo, debería golpearlos con orgullo a su belleza. Pero no es un héroe por la virtud de una granidad. Solo por inspirar a otros, le damos el título. ¿Suscríbete? Es un concepto muy lento. Es demasiado lento para mí, pero suena increíble. No hay nada más sexy que un hombre en un blanco blanco. Dice, profesor, ¿cómo te pones los ojos para ti? ¿Puedes disfrutar algunas de las delicaciones locales, profesor? Así que también has aceptado la llamada, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Ha, 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 no es consciente, entonces. Como puedes ver, tus hermanos ahí están teniendo un poco de reunión. L-Line them up. Sí, señor. All right. Ok. Let's move along, señor. This way. And stop. There you go. You too. I gotta do it. Perfect. D-Shine. Good night. What the hell are you playing at? That, my friends, is for me to know, and for you to find out. What the hell are you playing at? What? Not cool, man. Not cool. 里reme. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no! de mi intención. ¡Eso malvado! ¡Te mataré! ¡Berrit! ¡No es el momento! ¡Vale! ¡Alguien tiene que parar eso! ¡Como nosotros! ¿Pues es que no te das espada, güey? ¿Cómo? ¿Con una sombrilla, neta? ¡Suscríbete al canal! ¡En serio! ¡Impresivo! ¡Vale! 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 ¡No es nada! ¡Vale! ¡Eres puesta desenfrenada! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Ok, entonces... Carga perforante ¡No lo hago! ¡Habilidades! ¿Qué es esta madre? Salta por los áreas y le hace un poderoso golpe desde arriba ¡Gracias! 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 ¡Canadín! ¡TREAVE US! ¡Gracias! ¡Hab, super! ¡Gracias! ¡Nos antiguos, returnen a la forma. ¡그 Price! ¡Gracias! te has cambiado tu mente a ver como lo voy a hacer contra esta madre si no me equivoco este güey con ataques eléctricos es que no tengo eléctrico con ella, con él más bien entonces nada más o tengo nieve, viento, golpe sónico pues a ver no es que si es el rayo es su debilidad eléctricos no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Estás saliendo tan pronto? ¡Oh! Creo que tus amigos están solos. ¡Vamos ver si podemos hacer que ellos llenar un poco mientras estamos en ello! Rápido, parate, parate, parate. ¡Suscríbete al canal! 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 No podía encontrar a la barra, así que, ah, me ayudé a mi mismo. Costa del Sol. Me gustaba volver a la barra, y aquí estoy, bebiendo uno en su nombre. Me parece que ha sido años, desde que me mezclé una bebida. Desde el 7º de la Cámara. Sí. Bueno, ha sucedido desde entonces. Mucho, bueno y malo. ¿Ever querías que te pudieras simplemente... ...zaparar tus dedos y olvidar las cosas peor? Es una parte de quien somos, si nos gusta o no. Sí. Las malas más profetas nunca realmente se resuelan. Hey, puedo hacer una para ti también, si quieres. No, estoy bien. La próxima vez que me pongo un coquetel, me voy a estar en el nuevo 7º de la Cámara. Al menos, eso es lo que prometí a Barret. ¿Y cuándo exactamente te prometí a eso? Un momento. Bien, Sr. Secretive. Tú lo hagas. Gracias. Espero que pueda volver aquí algún día. Olhe al océano, escuchar las llaves. No, no lo he dicho. No quiero decirlo, pero esa chica realmente vino a través por nosotros back there. Unlike me. No, no puedo hacer algo para esos malos bastinos. No puedo salvar a todos Debería haber sido su tiempo ¿Estás confundido? Eso ahí es una excusa Fátalista que las personas usan para que se sientan mejor Espero que pueda traer Marlene aquí algún día Sé que ella le amará O sea, según yo Le estoy diciendo las cosas en otro plan Y creo que con los tres la he cagado O sea Según yo lo estoy diciendo en un plan Y resulta que se lo dice en otro Nos hemos llegado tan lejos A veces me imagino las cosas que lo haría para él si tuviera la oportunidad Empezando a pensar en cosas tan oscuras y malas que... Me asustan a pensar en lo que me asustan Todo el mundo tiene a alguien que les odia. Es normal. ¿Es? No se siente normal. Lo que estoy tratando de decir es... preocuparte sobre el futuro cuando se viene. Sabes lo que hacer. Y lo que sea que decidas, estoy con ti. Me aprecio. ¿Puedo? No necesito preocuparte sobre el futuro hasta que se viene. No hasta que el momento llegue. Y cuando lo haces, estaré contando con ti. Bien. No te, eso fue para ella. Mi propia propia propia. No te diré cuando te encuentras, pero confíte en mí. No te diré. No te diré. No te diré. Hay momentos como estos que tenemos que mantenerlo. Espero que pueda volver aquí algún día, mirar al océano, escuchar las luces. ¡Hey! ¿Estás listo para ir? Bueno, supongo que este fin es divertido en el sol. Sí, no divertido no es la palabra que usaría. ¿Entonces, volver al hotel? Johnny's famous sea smell in. What's up, guys? Johnny, ¿estás bien? ¿No? Nunca me sentí mejor. Tú eres el hombre de la hora. No sé. Viste, algunas chicas que vieron lo que sucedieron en la pared me dieron el descanso. En el hotel y Mayor Capono. ¡Ugh! Soy un mierda. ¿Cómo puedo ser tan lento? No sé. No sé. No sé. No sé. Lo que pasa es que funcionó. Él se cagó. Yo estoy en la pared y libre de dinero, baby. ¡Eso es genial! Johnny, el héroe local. Pobreo del Seaside Inn. El hotel de la mañana. El hotel de la mañana. El hotel de la mañana. Ahora eso sería algo. ¿Sabes que tienes que tener una deuda antes de tener las otras seis? ¿Verdad? Muy divertido. Pero tengo planos. ¡Ou! 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 Bueno, bien para ti. ¿Estás bien ahí? ¡Bien! No. Estábamos. Ya te harás en el peor. No. No sé. No. No sé. 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 Es관이 que la casa es lo que produce. No sé. No sé. Gracias por todo. No, debería ser el que te agradezco. De todos modos, ¿qué haces para ustedes? Tengo que seguir algunos rogues. Oh, esos chicos se desplazaron hacia el M. Correll esta mañana. Tengo que conseguir a los malditos para permanecer hasta que estén saludos, pero... Correll, ¿eh? Correll es. Están seguros, chicos. No quiero nada que suceda a mis invitados inaugural. Buen viaje. Como el Fénix se desplazó de los malditos, así que mi hotel se desplazó de la oscuridad. Digo, ¿cómo ves? Lo dejamos el día de hoy hasta aquí y ya vemos el día de mañana qué show. Porque, este... Pues yo considero que con lo que pasó ahorita, pues ya lo podemos dejar por hoy. ¿Vale? Así que este mito lo pongo aquí tantito. Y ya este... Ya mañana veo qué... Qué show. Pero, pues bueno, gente. Espero que os haya gustado el capítulo del día de hoy. Les digo, no sé si la cagué en cuestión de Eri, Tifa y Barrett. Porque, según yo, lo que les estaba diciendo es lo que yo consideraba que era bueno. O sea, de... Oye, güey. Hiciste lo que pudiste, no los puedes salvar a todos. O sea, eso para mí sonaba mejor que... Ah, este... No sé... Ya no me acuerdo qué le dijo. Pero para mí sonaba como... Güey, hiciste lo que pudiste. Independientemente de que tengas la capacidad... De que... De que lo puedas hacer o no. Nunca vas a poder salvar a todos. A eso yo me refería. No de que... Ah, este... Ya les tocaba la hora. Este... Güey, como que ya les tocaba la hora. O sea... Yo lo... Ahí me... Si me estás poniendo ahí. No los puedes salvar a todos. Yo me doy esa idea, ¿no? De este... Oye, compa. Hiciste lo que pudiste. Pero, güey. No eres... No eres todopoderoso. No eres... Este... Supongamos aquí por decir algo. No eres Dios. No puedes ayudarlos a todos, güey. O sea... No eres Superman como para... Agarrar uno, agarrar otro. Y ahora le vámonos. O sea... No... Nunca vas a poderlos salvar a todos. A eso yo me refería. No de que... Ah, ya les tocaba la hora. Es como de... Güey, o sea... No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno. Ya eso ya es... Es cosa del juego. No... Yo no decidí que... O sea... Si decidí eso. Pero no la intención con lo que... Con lo que lo dijo. O sea... Neta no tengo ni la menor idea. Pero pues... A lo mejor la regué. Quiero pensar que la regué. Así que pues bueno gente. Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Pues no sé qué show. Sinceramente yo me esperaba este... No sé... No sé... O sea... Esperaba otra cosa. Pero pues ya... Ya ni modo. Vale gente. Así que pues bueno. Si nada más por el momento. Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Ya no quiero grabar nada el día de hoy. Hasta el día de mañana. Después de que regrese de un compromiso que tengo este... Este... En el centro. Así que pues bueno gente. Like. Síganme. Sigan mis redes sociales. Compartan el video. Y yo los estaré viendo el día de mañana. Con otro capítulo más de la campaña de Final Fantasy VII Rebirth. Así que bueno gente. Nos vemos. Si te gustó el video. No te olvides de suscribirte al canal. Y si ya estás suscrito. No te olvides de picarle a la campanita de notificaciones. Para que te llegue una notificación. Cada vez que yo suba un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!